Sí, en realidad lo que se aprobó en esa asamblea, lo que se manifestó, y de hecho está, es la presentación, porque para hacer un proyecto de ese estilo se necesita aprobación municipal, o sea, revolución de la ciudad, planos, todo eso está, incluso el estudio del impacto ambiental, que es una condición sin ecuano, en todo eso se fue avanzando y se sigue avanzando. Respecto a los fondos, una pregunta importante que le voy a pasar a Miguel y a Calero para que explique un poco esa cuestión sobre la actividad de la arquitectura. Hubo varias versiones y es bueno que las reiteremos para que a todos les quede claro en ese aspecto qué pasó con los fondos. Bueno, buenas noches. Más que nada vale la aclaración porque creo que uno de los temas que es recurrente en todas las audiciones partidarias del platérico Vélez Ángel cuando llaman los socios y uno siempre escucha que preguntan sobre los fondos que vinieron de la venta de Mauro Zárate. Vale la aclaración porque cada vez que se habla de esos fondos se comienza por un error cuando se dice que quedaron 22 millones de dólares. Lo que acá hay que aclarar es que la venta total de Mauro Zárate fue de 22 millones de dólares, que esa operación genera en total un 25% de gastos entre el 15% del jugador más los gastos relativos a AFA y futbolistas argentinos agremiados. Y el decreto 12-12 que es un decreto que está regulado especialmente para cuestiones de seguridad social sobre las deudas que tenían todos los clubes de fútbol a mayo del 2003 cuando salió este decreto para paliar los inconvenientes que tenían los clubes en ese tema. Con lo cual en realidad quedaron 16 millones de dólares netos. En julio del 2007 se realizaron operaciones de compra de jugadores, entre otros la de Silva, la de Zapata, la de Montoya, la de Lima. Hubo préstamos de Ríos, hubo préstamos de Mendes, que fue un desembolso para el club de alrededor de 6 millones 500 mil dólares. Si a esto le sumamos lo que usted menciona en la pregunta, que es el déficit operativo que tiene el club, podemos ver que los fondos fueron utilizados año a año para cubrir, digamos, el déficit que tenía el club. Pero a esto también hay que agregarle que Vélez realizó incorporaciones con posterioridad, como también hizo dos ventas, como son las de Hernán Pellerano y Damián Escudero, pero hizo alguna incorporación importante como la de Maxi Morales, la de Sebastián Domínguez y el préstamo de Joaquín Arribaí. Y a esto hay que sumarle, que creo que es lo que dijimos en la anterior asamblea informativa, algo muy importante que se fue en busca del logro deportivo, como fue el campeonato de clausura 2009 que nos puso contentos a todos y que eso genera otro tipo de erogaciones porque es un objetivo muy importante y que genera a lo mejor contratos de otro nivel. Entonces en estos momentos, como decía Daniel Ramundo, se están analizando diferentes formas de financiación que creo que todos los que conformamos hoy en la conducción de Vélez queremos que sea con fondos genuinos, que sea Vélez el que haga la obra como queremos nosotros y no dependiendo de la asociación con algún otro tercero.